A mí la verdad es que al leer el libro me pareció como que es un libro muy valiente en el sentido de que te descubres mucho a ti misma y sobre todo conocemos a una Melanie Olivares que no conocemos, evidentemente, yo te conozco como actriz de Aida, de más que amigos, que ahí te empecé a conocer pero bueno, es otra cosa, ¿no? ¿Cómo surgió este libro y sobre todo cómo ha sido para ti publicarlo? Bueno, surgió de la idea de Bea Cuevas, que es la diseñadora del libro y la que me incitó de alguna forma a hacerlo yo la necesidad no la tenía yo, yo realmente no pensaba que tuviera ningún interés pero parece ser que se ha abierto ahí una puerta preciosa entre el lector y yo y yo estoy absolutamente agradecida, a mí no me ha sorprendido, yo lo que cuento en el libro es mi vivencia yo no me puedo sorprender mi vida porque la he vivido yo pero como tampoco la había contado ni había hecho nada, quiero decir que siempre yo lo que hacía era a través de mis personajes, de los personajes que yo hacía pero en este caso, bueno, pues a ella le parecía importante o le parecía interesante el poder por una mirilla ver una vida que a ella le parecía que no era convencional que realmente pues no lo es mucho y yo me pareció una buena idea también es verdad que yo no me he puesto a escribir con un papel en blanco todo está transcrito de conversaciones que hemos tenido Bea y yo y que ella ha sido muy fiel a esa transcripción porque si tú oyes, o sea, tú lees el libro me oyes hablar y eso pues está genial, la verdad Sí, la verdad es que es un libro que además es muy ameno de leer, te lo tengo que decir porque sí que es verdad que además como hay fotos que acompañan fotos preciosas tuyas y yo creo que también, no sé, hay como una esencia ahí tuya que yo creo que es muy bonita, ¿no? yo creo que no tengo la fortuna de conocerte pero sí que es verdad que es como un poquito de ti, ¿no? que has dejado en este libro y es muy bonito eso Un poquito no es... Muchísimo, perdón Eres tú Soy yo, claro, afortunadamente imagínate que hará ese libro y es otra Sería muy bueno Sería buenísimo Bueno, sí, de eso se trataba de retratar sin filtros y sin juicio unas circunstancias que se han ido dando en mi vida y que me ha hecho tomar decisiones y ahí están plasmadas, ¿no? Al leer el libro, al leerte tú a lo mejor el libro de cómo ha quedado y tal por ejemplo has dicho, joder, a lo mejor esto no lo tenía que haber dicho ¿Ha habido algún punto así de pudor al publicar el libro? Nada, ¿no? No, porque... Porque ya me lo sé Claro Entonces yo no, yo precisamente no me voy a juzgar Es que no quiero juzgarme Sí, además lo dices en el libro que es que no te juzgas y tampoco juzgas a los demás que es algo que tienes, claro, súper bonito, ¿no? Que al no juzgar de todo vas a jugar a los demás por lo que lo cuentas, a ver, es tu vida y es como lo has vivido, ¿no? Claro, es mi verdad y también me alegra ser fiel a lo que ha pasado sin edulcorantes y sin filtros y tal y cómo ha ido yendo la cosa Una de las cosas más bonitas que me ha parecido el libro además de la frase llorar para adentro que me la apunto que me parece súper súper bonita, la verdad es como que la importancia de los amigos, ¿no? O sea, realmente tú no hablas de tener una pareja al contrario, hablamos mucho de la pareja en ese libro de que es algo que tú ahora mismo no te ves y que más bien te vas bien compartiendo amor con amigos y que eso no es estar solo porque es verdad que tenemos la cosa de no tengo veja, estoy solo, ¿no? Coño, estoy rodeado de gente Estoy soltera Exacto No, otra cosa es que esté sola Yo tengo mis momentos de soledad elegida que son los mejores del mundo Hombre Pero yo estoy rodeada de gente a la que admiro y que quiero y que me acompañan y que yo acompaño, que me sostienen y que sostengo y que forman parte de mi vida y son elegidos y yo soy elegida por ellos con lo cual ese para mí es el amor más real y más verdadero y desde luego el que más me ha durado porque en parejas no me ha durado no me ha durado mucho la cosa en cambio sí que hay tengo relaciones que han sido parejas que nos seguimos acompañando a lo largo de la vida y hay que no No, claro, pero eso es como en la vida creo que también creo que dices en el libro que hay que aprender a soltar cuando se puede soltar o sea, realmente también lo dices en el libro que esto no es una... no es un juego o sea, quiero decir cuando hay que soltar pues lo sueltas y punto Es que yo creo que que agarrarse a algo sin tener sin... porque sí sin ver si realmente te conviene a ti le conviene a la otra persona es... a mí no me hace bien yo necesito... hay amigos que han pasado por mi vida y que ya no están hay amigos que siguen estando después de mucho tiempo hay amigos nuevos hay amigos... sabes, es que de eso se trata el de no aferrarte porque es alguien del pasado que muy amigo mío pero ya muchas veces evolucionamos hacia distintos lugares y no por eso es mejor o peor simplemente en el momento en el que estás pues no fluye la cosa no conectas de la misma forma y emperrarse a que porque ha sido tiene que seguir siendo yo creo que que no te deja avanzar no, es totalmente no te deja avanzar y además, bueno que es que es la vida o sea, es que es vivir simplemente la vida me llamó mucho la atención el principio del libro porque hablas de tu etapa como modelo que has viajado en muchísimos sitios estás en Japón viviendo en Japón o sea, me parece como muy fuerte, ¿no? o sea, no sé yo te tengo como una titán nacional con perdón de la palabra bueno, soy nacional que eres muy nacional pero, joe has estado trabajando en Japón como tres o seis meses si no recuerdo mal he ido dos veces porque la etapa de modelo mía cuando yo era modelo de, o sea, de catálogo de top model y nada de eso venía mucho a buscar a españolas porque éramos muy exóticas para ellos y nos llevaban para allá te pagaban el viaje te pagaban la estancia y tú luego lo ibas devolviendo con el trabajo que ibas haciendo y luego ya pues ganabas tu dinero y te volvías a España y Santa Pascuas y te daba la oportunidad de poder viajar por un montón de sitios y para mí eso fue fundamental porque yo ahí yo creo que que empecé a a fue un momento de aprendizaje brutal y de nutrirme de muchísimas culturas de relacionarme con muchísima gente que no tenía nada que ver conmigo y en cambio encontrar puntos de unión ¿no? de gente que nunca y eso es algo que yo sigo manteniendo de repente tengo amigos que no tienen nada que ver y otros me dicen pero si no entiendo pues a mí me parece fascinante ¿no? o sea no juzgar el que hace el otro que como sino que en la relación entre los dos fluya y que y que yo me sienta cómoda con el otro y el otro conmigo ¿no? la verdad es que es una cosa que que te llevas de lección del libro ¿no? cuando lo lees porque por ejemplo también es la cosa de etiquetar ¿no? cuando dijeron que eras bisexual y a ver es que vamos a ver ¿por qué hay que etiquetar las cosas? es que no lo entiendo sobre todo que es que es alucinante porque yo en ningún momento lo dijiste claro es que a mí me hacía muy fuerte eso claro ni que ni el poliamor tampoco ha salido también pero bueno es la manera que tenemos ¿no? es más fácil para el otro etiquetar y así ya te tengo guardada en la estantería de o en el cajón de y eso parece tranquilizar a muchos a mí el no saber me me provoca muchísimo bienestar porque en el no saber yo yo tengo la humildad suficiente como para querer aprender total y tener la curiosidad así cada uno fluye como puede yo te digo a mí me ha encantado sobre todo y la verdad es que lo diré cuando escriba la reseña me parece súper bonito el poco filtro que hay ¿no? por ejemplo compartir trabajos con los compañeros yo siempre he dicho a los compañeros que hay tal casting no sé qué que lo dices tal y luego de repente dice yo nunca me comí una polla o sea en mi caso me quedo así como o sea me parece como que es muy verdadero y muchas de las biografías esto no es una biografía esto es un momento tuyo que has escrito ¿no? y que tiene parte de tu vida pero es como que hay poco filtro y eso me gusta a mí porque hay veces que hay de las biografías que están pues muy acartonadas es que si no era así no era no eras tú o sea si no era así no iba a ser el libro no se iba a salir porque yo yo no quería contarla o sea yo para contar la vida de otro ya tengo mi profesión claro y yo cuento las vidas ajenas y que me interesan muchísimo a través de personajes que yo hago y que me pagan por eso contarme a mí y falseándome no tenía ningún sentido totalmente y luego también a través de tus personajes lo que descubres de ti misma ¿no? a través del personaje de Paz descubriste tu feminidad claro al ser un personaje que tenía que ser sexy y demás descubriste una parte tuya muy fuerte que fíjate siendo modelo y demás lo descubriste con Paz pero qué bonito ser actriz en ese sentido ¿no? totalmente yo gracias a que he sido actriz y soy actriz no estoy debajo un puente sí porque es una manera que tienes de empatizar de ponerte la piel del otro de no juzgar porque si tú juzgas un personaje no lo puedes actuar efectivamente y en la vida yo creo que vivir juzgándote es vivir un infierno también ¿no? total bueno no lo sé porque la autocensura o sea ya te censuran suficiente como para que tú te tengas que ir autocensurando ahí es la muerte total no y además si no te quieres a ti mismo pues creo que eres tú pero enemigo totalmente además entonces claro tenemos que cuidarnos también a nosotros y cuidándonos respetándonos y siendo coherentes con lo que nos pasa y no tener el miedo ¿no? de poder el miedo a que a que te juzguen si lo van a hacer igual sí por lo menos que te juzguen con algo que es una realidad y que no sea con cosas inventadas ¿verdad? como poliamorosa bisexual mira con perdón ahí me reí bastante me reí mucho en el libro porque yo mami mía se me pone esta mujer con que soy bisexual poliamorosa mami mía o sea bueno a mí me hizo risa también hombre de verdad tampoco es un insulto quiero decir son cosas que son graciosas sobre todo que es que me hace mucha gracia el titular ¿no? se declara bisexual y poliamorosa tú ves lo que yo digo o lo lees y en ningún momento digo eso pero bueno me parece bien si no se quiere entender otra cosa ¿sabes? pues que lo cuento muy claro además y necesitan eso para poder entender pues también me parece bien ¿y qué nos dirías a la gente que va a leer el libro que va a ver este vídeo y dice voy a ir a Amazon o al corte ingreso a una pequeña librería a comprarlo? me refiero a una pequeña librería independiente ¿qué le dirías para que que se van a encontrar en este libro yo ya me lo sé pero ¿qué le dirías tú a Al? van a ver a través de una mirilla ¿qué bonito eso? la vida de alguien que que se expone sin filtro y sin juicio eso van a ver y además van a ver también a una actriz que siempre es verdad que los actores y por ejemplo de los actores pero en el público en general siempre ven en fotocalls con joyas en los Goya van a ver a una actriz viviendo su vida que por supuesto es particular pero no es lo que imaginan y eso creo que es bonito también claro yo creo que cuando tú esperas algo de alguien te lo inventas ¿no? por eso a mí yo prefiero no esperar nada no dar las cosas por hecho eso me lo he apuntado yo no de no esperar nada me lo he apuntado yo para mi cosecha uy es que te crea mucha tranquilidad eso porque si tú estás esperando que el otro reaccione y haga algo que tú crees que tiene que hacer ya estás poniendo algo ahí en él que no es suyo es tuyo entonces las cosas no hay que darlas por hecho hay que agradecer cuando las cosas pasan y cuando no pasan dejarlas marchar también porque realmente el otro tiene la capacidad que tiene para ofrecer o la capacidad o las ganas o las ganas o la generosidad que tiene y tú no eres nadie tampoco para exigir nada no por supuesto que no de hecho yo creo que la esperanza es muy jodida también la esperanza que tengas esperanza en el otro la esperanza es muy mala consejera pues en esperanza no hay que tener una actitud positiva ante todo y rodearte de la gente que tú creas que a mí yo la gente que dice cosas que no hace para mí es la cosa o sea lo principal para que yo no tenga mucho que ver con esa persona totalmente totalmente de acuerdo es el mayor filtro que yo tengo de repente yo por mucho que me vendas una moto si yo te veo que no que te veo súper majo conmigo pero tú tratas mal a alguien que está a tu lado yo yo no me creo nada de lo que estás diciendo claro porque hay que yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que con lo que predica si de repente te encuentras con que tú dices algo pero estás haciendo lo contrario yo me quedo con los actos no con los dichos no con los dichos que la palabra claro efectivamente la palabra se va pero los ocho se quedan efectivamente pues me da un placer hablar contigo mil gracias papísima gracias gracias